El descubrimiento de que los humanos modernos, nosotros, portamos en nuestro propio ADN secuencias que proceden de los neandertales, representó sin duda un hito en la historia del estudio de la evolución humana. Ahora bien, esto permite que surjan nuevas dudas y nuevas cuestiones. Como por ejemplo, si portamos ADN de los neandertales, ¿significa que alguno de nuestros rasgos, alguna característica nuestra, puede estar influenciada por este ADN neandertal? ¿Acaso dentro de ese pequeño 1% a 3% de ADN neandertal que algunas personas portamos, encierran las claves para alguna de nuestras características? Hoy vamos a tratar este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PARARC. Soy Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza, y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que son los neandertales. Y no sé vosotros, pero a mí personalmente me enorgullece, ya que me gusta mucho esta especie de humano extinta, me enorgullece muchísimo por dar una pequeña parte de ADN suyo en mi interior. Todo este tema arranca en 2010, cuando un equipo internacional liderado por el investigador Svante Pavo del Instituto Max Planck publicó en la revista Science, ya sabéis, una de estas revistas científicas muy, muy prestigiosas, publicó su borrador del ADN neandertal, del genoma neandertal. A partir de este momento se confirmó que hubo hibridación entre homo sapiens o humanos modernos y neandertales o homo neandertalensis. Este hallazgo, por supuesto, transformó radicalmente nuestra visión de la prehistoria y nuestra visión de estos primos lejanos nuestros, ya que nos permitió ver cómo hace miles de años hubo un flujo entre estas especies, entre estas poblaciones, llegando a que algunos genes neandertales hayan permeado hasta las poblaciones modernas. Pero ¿qué rasgos o genes hemos heredado de los neandertales? ¿Y todo esto tiene algún significado evolutivo? Pues sí, toda esta historia empieza en 2010, dentro del proyecto autogenoma neandertal, liderado por el equipo de Svante Pavo. En 2010 salió publicado este artículo, A Draft Sequence of the Neandertal Genome, en el que comparaban el genoma neandertal con el de humanos modernos y el de chimpancés. Y el resultado no dio lugar a dudas. Las personas de origen no africano, por lo general, presentan en promedio entre un 1 y un 4% de ADN neandertal en su genoma. Esto indica que los cruces entre sapiens o humanos modernos y neandertales ocurrieron, y con mayor probabilidad, en el cercano oriente y Europa después de que los humanos modernos salieran de África hace entre 60.000 y 50.000 años. A partir de este momento, por supuesto, nuevos estudios siguieron investigando sobre este tema y refinaron mucho más los resultados. Incluso exploraron la diversidad de ADN neandertal en diferentes grupos humanos. Por ejemplo, investigadores de David Reich y sus colaboradores cartografiaron la distribución de las variantes neandertales en diferentes lugares del genoma humano actual y revelaron que algunas poblaciones de Asia Oriental podrían tener incluso un poquito más de ascendencia neandertal que las europeas, posiblemente debido a procesos como el flujo de las poblaciones, posiblemente debido a migraciones posteriores a la llegada a Eurasia, o también posiblemente debido a dinámicas poblacionales como la veriva genética. Pero vayamos más allá. Uno de los aportes más investigados se relaciona con la inmunidad, y es que hay variantes genéticas de origen neandertal que se han encontrado en genes que participan en la respuesta inmune innata. Esto conllevó ventajas y desventajas a los humanos modernos una vez asimilaron estos genes neandertales. Por ejemplo, les permitió enfrentarse a patógenos de Eurasia que pudo ser beneficioso para aquellos que no se hubieran mezclado con neandertales y por lo tanto no portaran estos genes, y por lo tanto fue una ventaja adaptativa de la hibridación. Pero por otro lado, algunas de estas variantes también parecen estar asociadas a alergias o incluso a algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus o la enfermedad de Crohn. Otra área bien documentada y muy estudiada es la pigmentación, y es que se han encontrado variantes genéticas neandertales que influyen en la coloración de la piel o del cabello, así como en la sensibilidad a la radiación ultravioleta. En latitudes septentrionales una pigmentación más clara podría haber sido ventajosa para la síntesis de vitamina D. No obstante, en la actualidad esas mismas variantes pueden aumentar el riesgo de padecer algunos trastornos dérmicos. También hay varios estudios que han llegado a estudiar cómo esta parte de ADN neandertal puede afectar, por ejemplo, al metabolismo de los lípidos o sea las grasas o a la regulación de hormonas como la insulina. Incluso se están debatiendo posibles vínculos con la propensión o no a padecer diabetes tipo 2. Aunque como ya he dicho aún se está debatiendo y parece que no hay un consenso claro en torno a esto. En 2020 Hugo Zeberg y Svante Pavo publicaron en Nature, otra de estas revistas muy prestigiosas, que un haplotipo, un segmento genómico de origen neandertal en el cromosoma 3 parecía que estaba relacionado con sufrir complicaciones graves al sufrir la COVID-19. Esto señala cómo variantes que durante mucho tiempo parecieron ser neutras pueden, de repente, interactuar de manera inesperada contra, por ejemplo, un patógeno nuevo. Tras el mestizaje de los humanos modernos y de los neandertales, la selección natural actuó conservando ciertas variantes que podían ser ventajosas o neutras y posiblemente fue eliminando progresivamente algunas variantes que no eran tan beneficiosas. Esto es evidente ya que hay regiones de nuestro ADN donde no hay ni rastro de ADN neandertal, posiblemente porque estas variantes no eran tan ventajosas y fueron paulatinamente eliminadas. Y es que la evolución es tremendamente compleja. Y gracias a disciplinas nuevas como la paleogenómica y comparando nuestro propio genoma, nuestros genes con los estudios de ADN antiguo, estamos pudiendo llegar a descubrir los orígenes más antiguos de por qué somos como somos hoy en ¿Qué te parece? Si te interesan estos temas, no puedes perderte todos los vídeos que estamos preparando. Así que recuerda, si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo. También te recomendamos que le des al botoncito de la campanita para activar notificaciones con cada vídeo nuevo. Te recomendamos también que nos sigas en las redes sociales de la Fundación Palarc, ya que de vez en cuando te pases por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.